Esta exposición en esta fecha tiene un carácter muy especial en el Centro Cultural Hispano-Japonés. Es un humilde homenaje al señor, al embajador Tanaka, a Tanaka Sensei. El origami va mucho más allá de la mera artesanía, es un arte con mayúsculas. Don Miguel de Unamuno tanto aprecio tenía esta técnica que llegó a dedicarle un manual, el primer texto en español, es decir, hay un tratado de lo que él definió como cotología, la ciencia de las pajaritas, pero en realidad es origami. Esta técnica refleja la capacidad humana de combinar dos de las habilidades fundamentales, el pensamiento, la vista y el sutil juego de la mano. Entonces, como ejercicio intelectual y cerebral es extraordinario. En esta exposición vamos a poder ver las siete técnicas en las que tenemos divididas el origami. Es el elemental, esencial, hiperrealista, escultórico, está dividido por cada una de las zonas. Y la última zona del final está dedicada a cosas que no son origami, pero están relacionadas o con el pliegue o con el papel. Aquí no son las figuras tradicionales que están acostumbrados todos los japoneses, sino que aquí se puede ver lo que hemos dicho, arte con mayúsculas. Se espera una gran audiencia, yo seguro, con toda seguridad, lo puedan disfrutar. Y en algún momento también, aquellos que vean que esto puede ser de interés, pues que asistan a alguno de nuestros talleres para comenzar a hacer esas pajaritas y quizás entrar en ese sentido extraordinario que tiene el origami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!